Música Quisieras el agua dulce para lavar tus heridas Y en el río del olvido soltar las flores marchitas Música Quisieras ser alegría en los santos mañanas Semilla de ilusiones regadas con esperanza Música Quisieras ser mi madera para florecer de adentro Seré tus amables cerca, sombra de amor sincero Quisieras ser un encuentro como la noche y el alma Uniendo nuestros destinos con un abrazo del alma Música Quisieras ser un refugio para guardar tus secretos Oyendo la voz dolida de tu profundo silencio Música Quisieras ser la palabra que alumna tus sentimientos Para despertar las aves que se han dormido en tu pecho Música Quisieras ser en tu cielo una estrella luminosa Llevarte por los caminos llenos de piedras preciosas Quisieras ser un encuentro como la noche y el alma Uniendo nuestros destinos con un abrazo del alma Bienvenidos a la noche de risas quebrantos Aquí se cuecen los días de alegría y de espantos A miel de guitarra sabe el dolmenar Música Bienvenidos a esta luna, bellas mis presentes Se salven materiales nuevas, esta noche es diferente Protegiendo al hijo y corriendo al mar Música Bienvenidos mis hermanos, aunque no los vean Pasarán sombras y trapos bajo esta hermosa morena De los prometidos entregarse al bien Bienvenidos a la noche de risas quebrantos Aquí se cuecen los días de alegría y de espantos A miel de guitarra sabe el dolmenar Música Bienvenidos a este patio con cara de pobre Compartido con las aves Compartido con las aves, la chacarera salobre La mesa, los tientos y las estrellas Música Bienvenidos a la tierra que quema de adentro Juega como el magma libre, lleva tu lucido acento Tiene mi guitarra, furia de un volcán Música 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 Bienvenidos a mi vida, todo lo que tengo Sonará mi añoso bordo, toda la zona adentro Cuando me atormento, cuando me atormento Hoy voy de esas horas Bienvenidos a la noche de risas quebrantos Aquí se cuecen los días de alegría y de espantos A miel de guitarra sabe el dolmenar Música 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 Soy agua dulce del río, que canta para mojar Música 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 Soy solcito santiagueño, que pinta de oro el tunar Que calienta en los inviernos, con el poncho de la amistad Música Música Soy la sombra del quebracho, que bajo a mi corteo Música Y soy bailea de alta ropa, que le endulza el corazón Soy callecita de tierra, que dibuja su color Soy santiago del estero, salamanca llena de amor Música Soy la vieja chacarera, que desparrama ilusión, cuando suena la guitarra y en la voz de algún canto Música Soy el cato y dormilita, llorando en el quebrachar Soy el canto del coyullón pintando el alga robar Música Soy la caca vidalera que resuelve mi favor Y soy un hongo llamando al santo en la procesión Soy tallecinita de tierra que dibuja su color Soy Santiago del Estero, Salamanca llena de amor Cuando me subo a la copia por la estela del destino Se me da por recordarte fina estampita y suspiro Guardo tu foto en mi alma Recuerdo de lo vivido Son jirones de la ausencia en el cofre del olvido Tiempo que deja mi alma existir en los caminos Como espinas en la noche clava el reproche sufrido No caminan esa noche y en la carne esa torilla Por los campos milenarios soy la tierra y voce milla Estuvimos en la luna en esa noche perfecta Fueron cómplices los brillos, tu amor y la gracia nuestra Nos separamos un siete, siete básicas que herencia Cuando me da por cantar soy alfarero en tu esencia Con el amor su cosecha y el universo de Santa Se desenvuelve tranquilo trayendo penas y calma No caminan esa noche y en la carne esa torilla Por los campos milenarios soy la tierra y voce milla Regresan un guitarrero de lejos vienen a mí Camino, sueño y amor, la casa donde nací Dale a un viejo mistol y mame su voz de miel La siesta arisca al canal, paisaje de mi niñez Los sueños quieren andar por la querencia en la piel Y cantando en el trajina con la tendero de ayer Dirán que vuelvo a nacer como un chiquito yo soy Pisando el suelo feliz, santiagañito y cantor Hoy huyos a la oración, fumar tu cuento de ayer La más rojiza del sol, mi pueblo al atanecer Cuando se aleja esa luz que guarda mi caminar Se vuelve amarga mi voz, las cuerdas quieren llorar Si el alma quiere volver Si el alma quiere volver, se ríe de una canción De sol, santiaga y cumea, astilla del corazón Dirán que vuelvo a nacer como un chiquito yo soy Pisando el suelo feliz, santiagañito y cantor Si el alma quiere volver, se ríe de una canción Y si cae, llora como un chiquito yo soy Con la madre de Cristo, ajá Y si cae, llora como un chiquito yo soy Y si cae, llora como un chiquito yo soy Y si cae, llora como un chiquito yo soy Muchísimas gracias por el recibimiento Por los aplausos Estamos muy contentos de venir A compartir la noche del maestro Gracias con todos ustedes Vamos a seguir cantando Soy santiagueño que llega Ya buscaba el pecho de ansia De encontrarse con amigos De los lapachos floridos Que adornan a la ciudad De encontrarse con amigos De los lapachos floridos Que adornan a la ciudad No tengo de admirarte Como has cambiado, Santiago No llega el tren de la banda De un socho al puntito al río Y esta es la sequía real No llega el tren de la banda De un socho al puntito al río Y esta es la sequía real Ay, Rogelio Navarrete Tu rancho y mamá no están Antes venía a cantarte Pero al no encontrarte Mis ojos quieren llorar Tu vida se ha extinguido Junto a tu rancho querido Se lo llevó a un vendaval El centro me ha emocionado En la plaza libertad Tengo edificios modernos Y tribunas de cemento De mitre y descentral De mitre y descentral Tengo edificios modernos ¿A dónde irá guitarrear? Me encuentro con los artistas En casa del folclorista Y en otros lugares más Me encuentro con los artistas En casa del folclorista Y en otros lugares más Ay, Rogelio Navarrete Tu rancho y mamá no están Antes venía a cantarte Pero al no encontrarte Mis ojos quieren llorar Tu vida se ha extinguido Junto a tu rancho querido Se lo llevó a un vendaval ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 veníamos recién desde Santiago para aquí para Añatulla y veníamos escuchando algunas canciones así elegidas al azar de los discos del maestro Horacio Vanegas, haciéndole el honor, porque obviamente por nuestra generación de más o menos 30 años los dos nos hemos criado escuchando la música de Horacio, así que aquí arriba de este escenario hay dos, tres fanáticos también seguramente aquí con Mariano así que es un placer, un honor estar cantando aquí, preparando el escenario para Horacio Vanegas y vamos a cantar un hita más del maestro que digamos nosotros la tenemos en nuestro repertorio no es que la vamos a tocar esta noche por intencionalmente digamos siempre la cantamos en todos los lugares a donde vamos tenemos en el centro de la antigua Sí, el álbum Un saludo Música Callejo numedecido, ranchito de lonas blancas Callejo numedecido, ranchito de lonas blancas Arco de terros vacíos, pelota de trapo y ocular Arco de terros vacíos, pelota de trapo y ocular Un barrio de ranchos vacos, disipado de mi infancia Un barrio de ranchos vacos, disipado de mi infancia Mis padres fueron los reyes, mi cuna era un campo de manzana Mis padres fueron los reyes, mi cuna era un campo de manzana De mi infancia de piel quemada Los años no me dejan nada Los años no me dejan nada Son los recuerdos queridos, despiertan el llanto de mi niño Son los recuerdos queridos, despiertan el llanto de mi niño Una guitarra paterna en tus abas y estas largas Mi madre cuba su espalda y entre rezo y rezo la bailaba Laguna de aguas oscuras, barquitos papel de astraza Laguna de aguas oscuras, barquitos papel de astraza Bagulete con caña hueca y aquel camioncito de calada De mi infancia de piel quemada Los años no me dejan nada De mi infancia de piel quemada Los años no me dejan nada Son los recuerdos queridos, despiertan el llanto de mi niño. Son los recuerdos queridos, despiertan el llanto de mi niño. Son los recuerdos queridos, despiertan el llanto de mi niño. La Zambita es dedicada para todas las mujeres presentes aquí en Barça, Martín No despiertes aún, voy a entrar en tu sueño Quiero ver a tu mundo por dentro ¿Qué misterios hay en tus raíces? ¿Qué misterios en tu alma? En tu mundo que tan solo tú conoces ¿Qué misterios hay en tus raíces? ¿Qué misterios en tu alma? En tu mundo quiero estar No despiertes aún, mi vida ya comienza, mi alma borró sus tristezas Que bebiendo el sueño de tus ojos se iluminan los senderos que transitan es tu amor ilusionado Que bebiendo el sueño de tus ojos se iluminan los senderos y el amor vuelve a soñar Ay amor, no quiero estar solo Ay amor, no te vayas nunca El azul del cielo en tus entrañas, el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre aquí en mi alma Y cuando despiertes este sueño será para siempre eterno amor y pura realidad No despiertes aún, ya ya nació la calma y el ayer se ha quedado sin alma No reniego nada del pasado, ya quedado sepultado allá, costado de camino para siempre No reniego nada del pasado, solo vivo este presente que es la única verdad No despiertes aún, no despiertes aún, prolonguemos el sueño, que la aurora ilumine el silencio El capullo nuevo de este amor, motivación de mi existir, que me han colpado de ilusiones y de besos El capullo nuevo de este sueño, que me han colpado de ilusiones y de besos El capullo nuevo de este amor, motivación de mi existir, que me hiciera a tu lado morir Ay amor, no quiero estar solo Ay amor, no te vayas nunca El azul del cielo en tus entrañas, el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre aquí en mi alma Y cuando despierte de este sueño, será para siempre eterno amor y pura realidad Adentro de libertad, acabo con la mamá, copia de tusca y quebrancho Llevo un mandín en la sangre, salamanquero del rancho Porque en los parches de su alma valió mes y sus abuelos Que duermen bajo la tierra, que duermen bajo la tierra de su palo santiagueño El galopajo con la vida, salamanquero del rancho Con un pirpito de aloca, de un martes carnavalero El tatabo por amar, hombre de cusca y quebracho, llevó mandinga en la sangre, salamanquero del bracho. Abrazadito su voz fue hecho a sudor y machete, junto a las aguas del río cuando pasará el creciente. Cirquí del vino morado se pierde en la polvarela, con una samba en la noche llorando antiguas quimeras. Tiene su rancho en la banda bajo una luna en la pera, donde le espanta la muerte bailando la chacarera. El tatabo por amar, hombre de cusca y quebracho, llevó mandinga en la sangre, salamanquero del bracho. Adentro no hay, que fatalidad perdí su amor en Navidad. Justo cuando todos alegres están, ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Lágrimas de amor se fueron por el ventana, su figura hermosa se achica y se va, ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar. ¡Qué difícil es sin su querer qué voy a hacer, seguir esperando hasta el amanecer! ¡Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar, Diosito te pido que me la hagas regresar, es toda mi vida y mi felicidad. ¡Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar! Quiero regresar a la raíz y su bondad, a ver si mi madre me puede ayudar. ¡Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar! ¡Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar! Por primera vez se quiega amor su inmensidad, me enredó en su encanto y se fue sin duda. ¡Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar! ¡Qué difícil es sin su querer qué voy a hacer, seguir esperando hasta el amanecer! ¡Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar! ¡Diosito te pido que me la hagas regresar! ¡Es toda mi vida y mi felicidad! ¡Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar! Muchísimas gracias. ¡Buen BJня, gracias! Solo con el coming. ¡Bueneter Sr. Javier, son Javier, son Javier Pudбы. ¡Vamos a Innanzoneñarto aas! ¿Alguno está apurado esta noche? ¿No, que no? Feliz día para todos los padres presentes. Un aplauso para ustedes. Feliz día. Sí, señor. Vamos a compartir con ustedes un bloquecito muy especial para todos nosotros de canciones. Pueden bailar o pueden cantar. Y de a poquito también vamos llegando a la parte final y vamos dejándole el escenario para el show central. Muchísimas gracias, Cachito. Anda por ahí. Así que, ¿vamos todos juntos? Señor. Vamos. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían. Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a tus ojos sintiendo que me querís. ¿Lo cantan todos a Martín Valls? Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mis sueños. ¿Quién sabe si ella se muere? No me defedero. Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero. No quise decirle nada, lamé silencio. Sobre sus trenzaneras. Y sobre sus trenzaneras. Que he visto la fe abrigida. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniz. ¡A la vuelta! Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. ¡Buen bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. ¡Buen bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. ¡Buen bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Llevo una flor para su altar, te prometí en mi cantar. Milagro, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil. Milagro, mi alma feliz, te encontré el que viró de un violín. No sé, no sé, no sé. Ya se escuche el don tan alza, el querido de un violín. Con su nota va llamando al pondesante a cumplir, ¡Gracias por ver el video! 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 Adentro más Tiempo de los calores Coyullos que andan cantando En la siesta dorada La algarroba madurando Cuando el golpear de bombos Resuena adentro en la siesta Seña que el vino anda paseando Deje tejeta Verano en Santiago Gargantas como arenales El vino se va hundiendo Como agua en los alitrales Chacarera churita Chacarera saca trago No hay toque dormidita Buscando el fondo del vaso A la que falta Un chapo con la boca Como un hachazo en el barro Con un ojo del bombo Con el otro mire el vaso Chacarera chacarra Chacarera chacarra Deje tanto tomar vino Los chacos ya están quedando Ajá Los ojos chiquititos La cabeza columpiando Muchas gracias La sombra de la siesta En el suelo se achicharra Y el golpear del bombo Y ya dejando la farra Chacarera churita Chacarera saca trago La encontré dormidita Buscando el fondo del vaso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias amigos